Desde que llegué a esta isla yo puse el canal de la televisión porque estaba recién inaugurado y yo veía la programación del telecentro porque yo venía de Cienfuegos y veía la televisión de Santa Clara que era en ese momento el canal que entraba Cienfuegos y empezaba a comparar y lo que sí me parecía en estos tiempos es que el telecentro y la televisión era mucho más fresco y mucho más dinámico a la hora de hacer el trabajo lo cierto es que aquí me encontré con gente muy bien preparada en determinada rama en la literatura tenía Elena Corujo en la preparación audiovisual tenía a Alberto Rodríguez Ramos Luis Raúl Zaragoza que era una persona muy dinámica yo diría que más que realizador era un gran productor capaz de decíamos de hacer cualquier cosa y y solucionar cualquier cosa y resolver cualquier cosa cuando nadie podía hacerlo era el maestro del switcher en este en esta isla y él fue que me enseñó eso quizás por eso yo de alguna manera me desenvuelve un poco mejor en este sentido porque él me enseñó y me enseñó en caliente nada de ensayito ni no me decía ese el switcher y este es el aire y dale que tú tienes que aprender por ahí preparado estudio voy a estudio no 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 no